www.juantoledo.es patrocina este espacio Estamos ya de vuelta dispuestos a la charla de esta jornada con estas últimas noticias de la política que hemos comentado hace un instante en la tertulia de mujeres también y hoy podemos comentarlo además con nuestro invitado porque es una de las personas que forma parte del pacto que ha dado estabilidad al Ayuntamiento de Arrecife y que, en fin, también de manera secundaria al Cabildo de Lanzarote digo secundaria porque su partido Nueva Canarias no está en el Cabildo pero el acuerdo era global, Cabildo de Lanzarote y Ayuntamiento de Arrecife hablamos con el coordinador insular de Nueva Canarias en Lanzarote que además es ya concejal de turismo, de comercio, de hostelería y de bienestar animal en el Ayuntamiento de Arrecife Armando Santana, muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Jaime Y muy bienvenido Antes que nada, la actualidad obliga a acuerdo para el llamado Pacto de Progreso en el que está también su partido Nueva Canarias en el conjunto de Canarias ¿Qué valoración se hace desde Lanzarote? Bueno, creo que es bastante positiva, no solo desde Lanzarote sino yo creo que desde todo el territorio del país yo creo que ansiábamos un cambio político después de 26 años por parte de Coalición Canarias y el martes precisamente estuve en una ejecutiva donde ya se daba alguna pincelada de lo que podía derivar todo esto y afortunadamente hace poquito nos hemos enterado de que tanto Partido Socialista, Nueva Canarias, Agrupación Socialista Gomera y Podemos han llegado a un acuerdo para la gobernabilidad del país en los próximos cuatro años Bueno, esto, claro, esto también, ahí se podría aplicar lo de la altura de miras que tanto hemos dicho, sobre todo desde la vertiente periodística y muchos partidos también lo han dicho lo que pasa es que cuando uno luego tiene altura de miras y fuerza en determinados pactos, en el caso de ustedes pues con el Partido Popular o en el caso de Canarias cediendo y tragándose varios asuntos que el Partido Socialista ha perpetrado en muchos ayuntamientos fundamentalmente de Gran Canaria se dice, ala, pero cómo pueden pactar unos con otros eso es tener altura de miras, renunciar y bueno, y forzar pactos así Altura de miras y sobre todo ser conocedor que una organización por muy potente que sea no va a poder controlar la sensibilidad de los 88 municipios de Canarias La pasada semana vimos como nos sentíamos agredidos no intencionadamente por el Partido Socialista ni mucho menos ni por Ángel Víctor, que sabemos diferenciar bastante bien una cosa de la otra, pero sí es cierto que en ayuntamientos por ejemplo, donde todo se daba a entender que Nueva Canarias iba a renovar las alcaldías al ser el caso de Telde o Santa Lucía pues nos sorprendimos bastante viendo como el Partido Socialista actuaba de otra forma Santa Lucía y Telde son los más conocidos los que más han aparecido en los portales digitales y medios de comunicación, pero también hay otros lugares como en Teror, que hemos sacado un resultado espectacular hemos pasado de dos concejales a seis, me parece y hemos visto como el Partido Socialista ha cerrado un acuerdo con el Partido Popular y luego también en otro municipio importante como es Aruca, donde hemos crecido en votos y en concejales y donde teníamos un acuerdo con el Partido Socialista en la pasada legislatura, donde funcionó todo de maravilla nos dimos cuenta como en este caso pues la asamblea local del PSOE en Aruca nos daba la espalda. Eso nos ha significado pues que un pacto importante como el de Canarias se pudiera digamos que romper y hemos comprobado afortunadamente a día de hoy que el pacto en Canarias ha sido posible, un pacto progresista y muy ilusionado. Bueno, regresemos a Lanzarote, a nuestra isla lleva unos cuantos días ya de en fin, ni una semana, cuatro días de toma de contacto, de aterrizaje pero antes que esto sí que me gustaría preguntarle porque ha habido rumores en principio de este pacto y yo decía que lo de ustedes no ha sido fundamental para garantizar el Cabildo porque en Nueva Canarias no ha obtenido representación en el Cabildo de Lanzarote pero sí es verdad que a la hora de cerrar el pacto de ARCIF se ha hablado de que han solicitado, que han pedido determinadas consejerías no electos o directores insulares en el Cabildo de Lanzarote. Bueno, sí me gustaría dejarlo claro, sobre todo por lo que ha ocurrido en los últimos días con las redes sociales que sabes que al final se genera una corriente de opinión, unos foros y da esto, si no se aclara, pues a malinterpretarlo y aprovecho este medio para hacerlo. Primero, nosotros íbamos a un acuerdo con Somo Lanzarote de cara a las elecciones del 26 de mayo. El resultado fue el que fue, ustedes lo han visto donde no conseguimos representación en ninguno de los municipios de Lanzarote exceptuando el Ayuntamiento de Arrecife se perdió el Cabildo y se perdió el Parlamento de Canarias. Decir también que en la mayoría o en casi la totalidad exceptuando Díaz y Arrecife las candidaturas eran formadas por Somos Lanzarote. Quiero también dejarlo claro. Usted sabe las dificultades que teníamos en Tía en los últimos meses con la decisión de Mames Fernández de marcharse de aquella forma de Nueva Canarias y inclinarse, pues, por presentarse, en este caso, por lava. Y entonces, pues, en esta situación nosotros teníamos gente que estaba dispuesta a presentarse en Tía encabezada por Pedro Suárez. Nos presentamos, no conseguimos concejar. Pero sí es cierto que nosotros habíamos planificado durante cuatro años una buena estructura en Arrecife. El resultado fueron dos concejales. En ese acuerdo, mal negociado por parte de mi organización, donde nosotros aquí en Lanzarote no tenemos nada que ver, eso se hizo a través de Nueva Canaria Nacional. Quedaba claro que encabezaría la lista, en este caso, quien les habla, Armando Santana, por parte de Nueva Canaria. La segunda era Elizabeth Merino. Y así sucesivamente, con gente incluso que se incorporaba al proyecto de manera, digamos, que independiente, como es el caso de David Duarte o también Basilio Coco. Ese fue el resultado. Después de cerrarse las urnas, veíamos que éramos clave en la gobernabilidad del Ayuntamiento de Arrecife y también sabíamos que un posible pacto en Arrecife iba a ser significativo, muy significativo, en el Cabildo de Lanzarote. Si Astrid Pérez era alcaldesa en Arrecife, Dolores Corujo lo sería en Lanzarote. En los acuerdos que ha llegado, somos Lanzarote, con Partido Popular y Partido Socialista, en el Cabildo nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Nosotros sabemos que tuvimos un respaldo de nuestro electorado en Arrecife para estar en la gestión del Ayuntamiento de Arrecife, si así era y llegamos a ese acuerdo, como se ha firmado, y no tuvimos respaldo en el Cabildo de Lanzarote. Entonces, lo que haya negociado Somo Lanzarote es cuestión y responsabilidad de Somo Lanzarote. Lo digo principalmente por estos dos puestos que se hablan y que se comentan, que es una dirección insular y también un consejero o consejera no electo. Nosotros, en este caso, no entendemos que se actúe de esa forma, que podíamos haberlo hecho, podíamos haber presionado también para hacerlo, pero tenemos sentido de la responsabilidad a día de hoy y sabíamos perfectamente que nuestra gestión y nuestros acuerdos tenían que estar únicas y exclusivamente en el Ayuntamiento de Arrecife. Bueno, en fin, pues no le voy a preguntar, vamos a hablar ya de sus áreas de competencia, no lo voy a preguntar muy a fondo porque estará conociendo al personal y dándose una vuelta por ahí todos estos días, aunque lo de los 100 días de gracia en algún momento se nos ha olvidado porque ya está Cheday pidiendo la ejecución de la sentencia de no sé qué, David Rosillo diciendo que hay que pedir licencia en San Bartolomé, el otro presionando. Sí, bueno, lo de los... No, yo creo que desde el segundo, el segundo uno porque en el mismo pleno de... El sábado, sí, para constituir, perdón, de constitución del Ayuntamiento, el mismo Cheday ya le estaba echando en cara a Astrid Pérez que los semáforos estuvieran estropeados, que las calles estuvieran sucias, o sea, en el minuto uno. Pero bueno, yo creo que es así, va a ser el posicionamiento de la oposición, no solo en Arrecife, sino creo que también la que esté en el Cabildo y en las diferentes instituciones y creo que será así. Yo creo que esos 100 días de gracias no se va a dar. Es cierto que ahora entramos en verano y quizás el tema mediático pueda aflojar un poco, pero bueno, sabemos perfectamente que vamos a tener una oposición exigente y fiscalizando todo aquello que hagamos mal en el Ayuntamiento. Bueno, sí podemos hablar, sin embargo, de hacia dónde quiere llevar las distintas áreas, ¿no? Una visión global, por ejemplo, del turismo, porque siempre se ha dicho que Arrecife queda un tanto al margen de los circuitos turísticos, que aquí vienen porque atracan los cruceros y que luego la gente no sabe qué hacer. Claro, está muy relacionado las áreas que usted lleva, que es turismo, que es comercio y que ha querido incluir hostelería y ahora me cuenta por qué, si tiene algo que ver en todo esto, a la hora de hacia dónde quiere llevar Arrecife desde el punto de vista del turismo. Yo creo que Arrecife juega un papel fundamental en lo que es el turismo en la isla de Lanzarote, independientemente de que el potencial de la oferta alojativa esté en otros municipios, como puede ser Teguise, Tía o Yaiza, pero es cierto que por la situación geográfica que tiene nuestro municipio y sobre todo porque es la capital de Lanzarote, pues juega un papel importantísimo. O sea, yo creo que hay muy pocas capitales en España, incluso, que tengan a 8 kilómetros al sur un núcleo tan importante turísticamente hablando como puede ser el de Puerto del Carmen y a 6 kilómetros al norte, Costa Teguise. Debemos trabajar para que Arrecife sea una ciudad atractiva, para conseguir que esta gente que viene a pasar sus vocaciones en ese municipio también se acerque, facilitándole todo lo posible por parte del ayuntamiento para que su estancia sea lo más feliz posible y sobre todo generando, digamos, inercias y lo más importante, que cuando lleguen aquí se sientan cómodos y puedan disfrutar de nuestra ciudad. A día de hoy hay muchísimas carencias en materia de imagen, de limpieza, en fin, de movilidad, que yo creo que este ayuntamiento o esta corporación municipal o grupo de gobierno tendrá que empezar a trabajar desde allá, que lo estamos haciendo. ¿Por qué me decidí por esto? Pues turismo, tengo bastante experiencia, mi formación viene de ese campo, creo que el turismo va de la mano del comercio y comercio es turismo en Arrecife, hostelería es algo novedoso, es la primera vez que se hace, lo hemos decidido así, primero porque me gusta aprender y mirar fuera de Canarias donde en otros lugares se hacen las cosas de forma correcta. Entonces veía que navegando y tal por internet me he dado cuenta que entrando en las páginas web de diferentes ayuntamientos como puede ser de Valencia, Fongirola, tenemos también Beralmad, perdón, hay varios en la costa, digamos, del Sol que utilizan el concepto hostelería dentro de lo que es comercio. A eso le unimos que tras hablar en los últimos meses con diferentes empresarios del sector hotelero me decían que siempre se han sentido desplazados por la Consejería de Comercio, que yo interpretaba que el Ayuntamiento solo se preocupaba de comercio pero no de Horeca, que son hoteles, restaurantes y cafeterías. Y ese concepto que aquí es novedoso pero que ya lleva con unos años de implantación en otros lugares hemos querido ponerlo aquí en el nuevo grupo de gobierno de Arrecife. Es interesante porque, en fin, yo también le he hecho horas a veces en temas estos de gastronomía en el último congreso de periodistas gastronómicos el primero que hubo de periodistas gastronómicos de Canarias justamente se daba vueltas alrededor de dónde quedaba el tema de la gastronomía incluso alguno de los compañeros de otras islas propuso la idea de crear una consejería o consejería de gastronomía. Sí, sí. Pero claro que no se entienda bien que no es ala, venga, feria de la tapa, feria de no sé qué, feria de no sé cuantos sino un sector que es potente, poderoso, económicamente y de todos los puntos de vista que tiene sus problemas y que tiene sus necesidades y que tiene algo que aportar y que no sabe dónde hacerlo porque efectivamente no tenía espacio. Sí, es coordinar todo eso. No sé cómo lo vamos a hacer porque es algo novedoso como bienestar animal, hay que darle muchas pensadas, pero sí es verdad que se puede acoger perfectamente la consejería de turismo y de comercio, donde por ejemplo aquella persona que quiera montar una cafetería y un restaurante encuentre todas las bondades de una administración para hacerle más fácil ese atrevimiento que es hoy en día montar un negocio, el tema de infracciones. Luego, la promoción de esos mismos restaurantes, apostar, como tú bien sabes, Jaime, soy enamorado del kilómetro cero y sobre todo del producto local, potenciar y digamos que facilitarles ya no solo a los hosteleros sino también al agricultor, al bodeguero, pues que su producto tenga salida en nuestro restaurante y vamos a trabajar ahí de esa forma. Yo tuve una primera reunión, tengo que agradecer sobre todo cómo se están portando los compañeros técnicos que llevan ahí en esa oficina de turismo durante muchísimo tiempo, o sea, la capacidad que tiene el trabajo y las ganas que tienen de transformar a través de la oficina de turismo o este departamento, pues, los nuevos retos que se avecinan, tengo que decirles que hay muchísima ilusión y sobre todo han cogido con buena, digamos que fe, la incorporación de la hostelería dentro de todo esto. Les he dicho que los eventos que ya están consolidados como la Feria de la Tapa y la Recife en Vivo deben mantenerse, pero también los cuatro estamos de acuerdo que habrá que mejorar algunas cuestiones. Por ejemplo, el tema de la Feria de la Tapa. O sea, no se puede permitir que las personas que participan en este evento firmen una declaración jurada donde supuestamente se comprometen a cumplir una serie de cuestiones y luego no se haga. entonces vamos a ser muy exigentes con las calidades para que la Feria de la Tapa no sea simplemente hoy alguien que pone un chiringuito y si te descuida casi te despacha un sándwich mixto o una hamburguesa. Vamos a marcar las calidades pues para mantener digamos que la altura de este evento que es importante el número de personas que asisten a ello pero que no solo sea una cerveza en un vaso de plástico y un aperitivo y entonces yo creo que debemos trabajar codo con codo con los empresarios hosteleros. Que tenga un cierto sentido ¿no? Claro, todo esto es que es tan aparentemente interesante y que viste y dices turismo comercio hostelería horeca y demás y luego bienestar animal ¿cómo es eso? Es decir es una cuestión porque personalmente le gustan mucho los animales porque entiende que hay mucho por hacer porque ese pasar del glamour digamos del turismo del comercio a lo que toda la vida se ha llevado la perrera y que efectivamente y más en Arrecife hay que darle una vuelta importante. Bueno, primero se ha conseguido esto o nos hemos decantado por bienestar animal por una persona que trabaja con nosotros que se llama Remedios Alarcón que es un referente en Canarias en el mundo de los animalistas y es muy conocida por su lucha con el tema de las peleas de gallo y demás que tú conoces bien y luego porque aparte de Remedios también hay otras personas que están vinculadas a todo esto y porque entendemos que esta consagradía que también es muy novedosa en otros ayuntamientos por ejemplo si tú conoces muy bien Barcelona funcionan de maravilla con todo esto están consiguiendo situar al mundo de los animales en el lugar donde merece estar y donde estaría cualquier capital importante de Europa yo creo que la tendencia de nuestra sociedad es a un respeto mayor con el medio ambiente y con los animales y creo que entendiendo las dificultades que tiene como tú comentabas la perrera que es una asignatura pendiente más las cosas que podemos hacer por estos seres que comparten con nosotros nuestro día a día podrá hacer que esto pueda funcionar y lo más importante darle el bienestar que ellos necesitan sé que es complicado hay conflictos con diferentes agentes de la perrera no lo estoy diciendo yo ustedes conocedores de ellos han sido testigos denuncias en fiscalía por algún grupo político donde aparece también el veterinario en fin esto es público se puede decir y lo que voy a hacer porque ya me lo han preguntado en varias ocasiones en estas últimas 48 horas es que por mi parte va a ser no solo con eso con todo es detectar el problema y solucionarlo y no me voy a mover del sitio hasta solucionarlo desgraciadamente se ha cogido por costumbre en este ayuntamiento de ver un problema y esconderlo y el problema sigue estando ahí año tras año creo que estamos aquí y tenemos el respaldo de los ciudadanos pues para solucionar las cosas y buscaremos la mejor fórmula para que esa solución llegue pronto bueno pues seguiremos atentos hombre por nuestra parte como es natural sí que debemos dar 100 días que es lo que siempre lo que siempre se ha dado pero eso no quiere decir que sean 100 días de desestear sino 100 días de seguir un trabajo que debe de comenzar ahora y fructificar a partir de esos 100 días gracias Armando muchas gracias y buenas tardes pues aquí lo dejamos por hoy mañana será viernes mañana por cierto nos vendrá a ver la alcaldesa de Arrecife cumplirá su primera semana o sus primeros días en el cargo y es importante echar un vistazo a ver qué tal ha sido ese aterrizaje y qué es lo que se ha ido encontrando hasta mañana buenas tardes nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.